Bueno, mi nombre es Carlos Sotillo, director de la asociación civil Mandinga Comedia, una agrupación teatral a la cual Alfredo Chirino pertenece. Este compañero, bueno, se le está montando un falso positivo como corrupto, cuando él era un juro o es, uno de los que lucha contra la corrupción en PDVSA. Por eso que no se le perdona ese hecho, por eso es que se le busca, ¿verdad?, perjudicar su moral, que la tiene muy alta además. Entonces nosotros desde acá nos sentimos indignados totalmente. Y no estamos pidiendo justicia, la estamos exigiendo porque pedir es a quien le falta la justicia, más bien la moral y la justicia tienen que acompañar a este proceso, ¿verdad?, que estamos exigiendo para que sea liberado Alfredo y Arjenis, ¿verdad?, lo antes posible. Y exigimos al presidente para abajo que se pronuncie en cuanto a este caso, que no omitan responsabilidad en ninguna de las instituciones que administra el Estado venezolano o la justicia. Entonces queremos que de una vez se clarezca este caso y que realmente se impute a los corruptos que le han hecho daño a las riquezas de este país, a las empresas de este país como lo es PDVSA. Entonces de acá hacemos un llamado a todas las autoridades, a todos los entes encargados de hacer la justicia, para que se pongan en marcha a trabajar por estos compañeros que gozan de una gran ética y una gran moral.